Vamos a tirarle a la escopeta Esta, esta, esta ¿Dónde está mi escopeta? ¿Dónde está mi escopeta? Vale, no está Ah, claro, porque estaba aquí Escopeta, esta Pues la mía, la escopeta acá Y aquí vamos a poner Dar más cortas Uy, no llega a tiempo Bueno, voy a poner las veletas Vale, esa elegimos Esto vamos a ponerlo por las más cortas La doble Glocks Y aquí vamos a poner un Semtex Pues vámonos Chuchuchu Voy a ver cuántos hacemos Hostia, que hay ahí 3 Cora, que hay un No Todos están, todos lados ¿Por qué no te disfruken algo? ¿Me ha salvado? No. Ahí me he liberado. Con un escopetazo en el pecho. ¿Lo ha lanzado? ¿Lo ha lanzado? No. 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 Qué buena. No. Uh. Qué rajo me ha dado. Casi. No. 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 Ahí va la. Uh. Uh. Aquí el loader 2 es recibido Ataque a la izquierda al baño ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Pues perfecto! ¡Ataque racimo aliado en marcha! 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 ¡Ahí es cuando he sacado el... ¡Otchina! El cacharro ese en el tanquecillo Bueno, 46 Rango máximo ¡Pues ese equipo! ¡Pegajosa! ¡Pegajosa! ¡Hago mucha pegajosa! ¡Si señor! ¡Pegajosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Vamos. Hemos hecho 49, creo que es. Bueno, vamos con este que yo creo que vamos a poder hacer más. De hecho voy a cambiar esto. Y voy a sacar, si la tengo. Este, este. No, 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 no. No, no. No, no, no. Va, un rato y cinco. No. Me ha trancado ahí. Joder, qué roya. Joder, qué roya. Casi. Enemigo en los contenedores de mercancía. No. Enemigo en los contenedores de mercancía. No. 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 Lanzamiento de ataque rápido listo No hay nada más Esto está rindo tu copa Se me ha cambiado la arma, por darle a la ruleta ¿Puedo ir para el chico? ¿Puedo ir para el chico? ¡Gracias! ¿Cómo suicidarme? ¿Cómo suicidarme? Bueno, está bien por hoy, ¿no?